¿Tú te crees que es lógico que tenga un coche mejor que el mío y trabaja tres veces menos que yo? No, no tío, no, no. No es lógico, no es lógico. Pero bueno, que no me importa, estoy muy por encima. O como el carnicero, por ejemplo. 150 metros cuadrados de local, 38 yo aquí justitos. Negocio mío interesa más, muchísimo más. Y es de más utilidad pública. No sé qué tipo de enchufe tendrá o no tendrá. La carne pasa de 1942, no me importa. Da igual, ahí queda eso. O mi hermano, es bonito siendo mi hermano, que esté en uso y disfrute de los bienes de mi padre. Mi padre vivo todavía y claro, cuando haya que partir, vendrá a recoger lo suyo. A mí no me parece nada bien eso, estoy muy por encima. Así que, a ver si tengo o no tengo envidias. ¿Pero cómo envidias? Que si tienes endidias, ¡endidias! Bienvenidos a la hora de José Mota. Buenos días. Buenos días. Esta tubo no llega. Un hombre que se va y una cartera que se queda. Pecar o no pecar. Esta es la cuestión. Pecados y virtudes. ¿Qué? ¿No le aviso y peco de mala persona? ¿O le aviso y peco de tonto? Porque por otra parte, ¿qué necesidad tengo yo ahora mismo? Dir a ese hombre que se... Eh, que iba con prisa. Iba con prisa. Y romperle ahora mismo la caminata que lleva, diciéndole, te has olvidado la cartera. Pues no. Cojo y me la quedo. Oye, ¿nos habrá encontrado usted una cartera? Depende. Depende, ¿eh? Y yo qué sé si este pavo estaba sentado encima de la cartera y no la había visto. Es que me acabo de sentar hace un momento aquí y la he sacado para comprobar si llevaba el DNI. Me la he ido de dejar. ¿Y qué llevaba? ¿Qué llevaba? Cuidado, cuidado con la pregunta. Que lleva inquina. Tres billetes de metro y diez euros. Está mintiendo como un concejal de urbanismo. No se lo cree ni él. Es decir, tengo un bulto ahora mismo debajo de la sila que parece un botijo. ¿Y cómo saqué la cartera suya? Porque lleva grabado a fuego mi nombre. Antonio Balbuena Villanueva. Aquí lo que hay son tres iniciales. A, B, V. Antonio Balbuena Villanueva. Ya. De igual forma podría ser de Antonio Buero Vallejo o de Ana Belén y Víctor Manuel o de Agustín... ¡Shh! La cartera, venga. Con rapidez y sin tonterías. Este hombre sí está decidido a pecar claramente. Con rapidez y sin tonterías. Rapidez. Sí. ¿Tonterías? No. Lo mismo que rapidez. ¿Tonterías? Bueno, basta. Déme una suena. Es que esa es la mía, que se la ha encontrado este señor y no me la quería devolver. ¿Qué era de él? Pero cómo eres tan golfo y tan sinvergüenza, tierra mares. ¿Cómo eres tan pandillero? Vamos, devuélvele la cartera. Devuélvesela. Pero será posible el tío sinvergüenza quitarle la cartera al pobrecillo. ¡La cartera! Por lo menos esta se ha salvado. Dígame. Verá, esta semana he estado un poco pecadora en el convento y me preguntaba, para la pereza lo mejor es perezosan, ¿verdad? Pues una caja de perezosan. Y también soberbiamine y avaliciosina. De esas me da todas las cajas que tenga. Hay una más. Ah, y también... Lujuriamina, pero en supositorios. Usted sabe que evitar el pecado con inhibidores químicos no puntúa ahí arriba. Ah, sí. ¿Y usted sabe que eres muy tonto, chaval? Ya está bien del tema disfraces, ¿eh? Ayer viniste disfrazado de concejal de cultura. Y hace una semana de filete ruso. Y hoy de monja. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí, en este barrio? Como en el tema exhibicionismo. Señora, dime. Buenos días. Quería una caja de bulantropina. Oiga, ¿se ha fijado? Van calzoncillos. Está la juventud perdita. Tenga mucho cuidado, señora, que esto le puede sentar como un tiro. La envidia. Ay, fallado otra vez, Hudson. ¿Cuántos patos lleva Sir Andrew? Pues estimo, en una realización a cuenta alzada, que unos... 348. ¿348? ¿Y nosotros? Uno o ninguno, señor. Es que el diablo me lleve si peco de envidioso, Hudson. Pero no puedo tolerar que Sir Andrew sea mejor que yo. ¡Pato! No lo quiera ni San Jorge ni el obispo de Canterbury, señor. Todo el mundo sabe en este país que su excelencia es mejor persona, que Sir Andrew Willoughby. Tan cierto como que Inglaterra es una península. Sí, pero ahí le tienes. Dos mil acres de tierra, mil quinientos caballos en sus cuadras y tres barcos amarrados en Portsmouth. ¡Pato! No quita sea, Hudson. Hoy no es mi día. El señor olvida además que Sir Andrew Willoughby fue escogido presidente del club filantrópico de Devonshire, cargo para el que su señoría se propuso, pero fue rechazado por unanimidad. Lo sé, pero lo que verdaderamente me quema la sangre, Hudson, es ver que tiene esa lápida funeraria de mármol italiano que es la envidia del cementerio. ¡Pato! Tiene una puntería de muerte. Tira bien. Vamos, que tira muy bien. Lo que han visto es la muerte del último ánade que quedaba en el coto de caza del príncipe de Gales. Y curiosamente no lo mató él, lo mató un antiguo novio de Camila. Pecados de juventud. Y no se podría entender el tema de los pecados sin acudir a las citas bíblicas. Desde Historia Directo les queremos ofrecer todos los detalles desde uno de los templos precisamente de eso, del pecado. Adelante, Miguel. La lujuria. Sí, nos encontramos en el capítulo 10 del Génesis, concretamente en el valle de Sidín, en las afueras de Sodoma, donde sus habitantes han sido literalmente chamuscados. Los habitantes de Sodoma, así como los de Gomorra, ya fueron avisados por el arcángel San Gabriel que o modificaban su actitud o recibirían esa ira divina. Afortunadamente me encuentro con uno de los supervivientes de este expurgo. Él es el señor Lot, de apellido... Ería. Lot. Ería. Ay, Lot. Ería. Ay, Lot. Ería. Oiga, él es sobrino del mítico Abraham. Abraham, de apellido... Que están llamando. Abraham. Que están llamando. Abraham, por favor. Que están llamando. Señor Lot, ¿qué es lo que ha pasado? Se veía venir. Es decir, la ira divina tiene un tope. Tiene un tope y se veía venir la gente que... 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 era una perdía... Perdía... Colfa... Bueno, ya sabemos que los habitantes, todos los habitantes de Sodoma tenían esa... No, 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 un momento. ¿Qué es eso de todos? Todos, no. Algunos. Bueno, algunos. Algunos y contados. Algunos y contados. No todos. Todos no podemos ser todos. Si no, serían todos. No, algunos. ¿Qué es eso de todos? Maté un gato y me llamas a matar gatos a todo el mundo. No, 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 no. O sea, algunos... Colfos, colfos, colfos. Bueno, sabemos lo que sucedió en Sodoma, pero qué hecho terrible ha ocurrido en Gomorra para que la historia lo haya ocultado. Básicamente lo mismo que en Sodoma, pero con goma. Es decir, la gente de ese aspecto sí que ha sido cauta en el sentido de proteger el sistema del 314-6. Es decir, ahí se han echado atrás un poco, han dicho, cuidado. Cuidado. ¡Colfo! Pero con cuidado. Le iba a decir también, bueno, y esta estatua, porque prácticamente... No me toque, no me toque, no me toque, se ha llevado, se ha llevado el precio que está la sal, se ha llevado, que está el precio de aceite, ¿eh? Bueno, pero ¿qué es esta estatua? Este es mi mujer. Ajá. Mujer, Dios le advirtió. Bueno, porque tiene muy buen fondo. Pero molizana, molizana. La persona más licenciada del mundo. ¡Cotilla! No mires para atrás, no mires para atrás. ¡Uy! No mires para atrás. Se ha mirado. Se ha quedado en un cuajo en sangre. Ah, claro. No ha venido el pronto. Podría preguntarle qué es lo que ella siente. ¿Qué es lo que ella siente...? Es cozor. Es cozor, digamos, porque lo que tiene es que la sal rai. La sal rai. La sal rai. La sal rai. Vamos a despedir la conexión. Ahora encima que truene. Y que llueva dentro de un rato y se me disuelva la mujer. Bueno, pues sin más dilación despedimos la conexión para Historia Directo. ¿Qué está haciendo usted, por favor? Hombre, voy a hacer el precio que está la sal. Voy a dejarla aquí. Buenas noches, señoras y señores. Y sean bienvenidos a Ciencia y Conocimiento. El Big Bang ha explicado muchas cosas. Mantuve durante mucho tiempo la teoría de la orza universal. Pero nadie la creyó. No, no me creyeron, pero se mantuvo mucho tiempo en vida. La teoría de la orza universal viene a decir esto. Que luego yo misma me he desdicho de esa teoría por otra mejor. La teoría de la orza universal consiente en decir que si el Big Bang fue el principio de todo y todo estaba concentrado infinitesimalmente y hubo una explosión que ordenó todo lo que ahora es materia, la antimateria y los universos paralelos, lo que yo venía a decir es que todo eso estaba comprimido y antes de eso, ¿qué había? Yo mantuve que había una orza, como las de los pueblos, donde se conservan las tajas de lomo, los chorizos y las morcillas, donde el universo estaba conservado en aceite. Toda la esencia es un todo y un todo paralelo. Explotó la orza y salió todo lo vivo, pero claro, eso no se mantiene. Y en ese universo paralelo usted... Porque si no había, ¿de dónde sacan la orza? Entonces, él la es sustituido por la teoría mucho más... Nunca dejará de sorprendernos Blasa en ciencia y conocimiento. No deja hablar, no deja hablar, hermoso. No deja hablar. Continúe, continúe. No deja hablar. Si no dejáis hablar, pílleme voy. Blasa, no, lo que realmente nos sorprende y nos asusta es que en ese universo paralelo, en vez de una Blasa, haya dos. Vaya, pero déjeme que le cuente la teoría del sereno universal. Porque cuando todo estaba concentrado infinitesimalmente, yo me di cuenta en las fiestas, cuando llegaba el sereno con la cerilla y encendía la traca y se liaba allí los trónicos y relangampios, digo, ahora es cuando yo... Ah, no, tengo una libreta de muelles que la llevo encima. Y me di cuenta y digo, tuvo que haber un sereno universal con una cerilla que llegó y cuando el bifón estaba concentrado, encendió y explotó la mecha de lo que ahora se comprende. ¡Ay, señor! Llévatela pronto. Silencio, por favor. Silencio, te he obligado a abandonar a la sala. Silencio. Hola, me llamo Fermín, soy juez de oficio y tengo un problema de una catarata en el ojo derecho. Es por eso lo que me estoy ofreciendo ya desde este momento para juicios donde haya que suspender la vista. Interesaos al teléfono que aparece en pantalla. Gracias. Silencio, por favor, he arrepentido las cosas. El delgado se va bajando a la sala. Silencio, por favor. ¡Eres! El día con lo mismo. Se nos va de la mano lo del tema del chándal. Yo como todo el mundo tiene chándal, digo, voy a comprar yo uno para mi hombre. Fui a una tienda de deporte, le dije al tío, yo quiero un chándal, pero mírame con atención. Soy un tío clásico, no canto rap, ni hip hop, no tengo antecedentes penales, ni llevo un spray en la mano derecha. Sácame un chándal sencillo. Fue ponerme la chaquetilla, me empecé a dar un calambrazo en el codo, me pegué una arrancada por la tienda, empecé a caminar apartando las gallinas, vamos, vamos, que no vamos, me puse la gorra para atrás, cogí al dependiente, I'm gonna blow your fucking brain, man, I'm gonna shoot you twice. Que significa te meto dos veces, que yo no sé inglés, que estaba poseído por el chándal. Le dije, sácame unas zapatillas, unas bambas, unos tenis, algo. Tienes que ir a zapatillas deportivas, digo, ya voy yo solo. Media hora para 10 metros, pero con una clase, un flow y un respeto, me saco unas playeras y dice esto es lo último, Twin Reverse System Ground Control. ¿De qué vale esto? Dice, 30.000 chuchas, digo, se te ha ido la almendra totalmente. ¿Qué tiene esta playera para costar 30.000 chuchas? Dice, son las de rafanadas, digo, encima de segunda mano es que te reviene. Sácame unas que puedas trenar yo. Me saco otro modelo, es Alike Antibia Propulsion Hell con el sistema Flow, que también se quedaban curiosas, digo, no te calientes, que tienes por 30 euros. Y por 30 euros me sacaron unos playeros que hay en un cajón que está abandonado, que parece una fosa común de las vocaciones deportivas, que vale todo 30 euros. Digo, eso es lo que he hecho hoy buscando yo. Me sacó una Solestar, enormes, yo gasto un 40 euros, le meto unos algodoncitos en la puntería y lo tengo arreglado. Atención al chándar, que crea problemas, y atención a la zapatilla deportiva. Demasiada tecnología. Y os interesaos, que llamen a este teléfono. Vale, te dejo. Venga, chao, chao. Hasta luego. José, que me han tocado el culo. Que te ha tocado el culo, ¿quién? ¿Esos de ahí? ¿Quién ha sido de ellos? No sé. No, no sé, no, cariño, por favor, concreta, porque lo que no tiene sentido es que me vaya, me ponga a repartir como un loco. ¿Tú has visto una turmix? Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y tampoco es justo que paguen todos por uno. Que sí, que sí, que ya sé que ha sido el del perrito. Bueno, el perrito es por decir algo. No, es verdad. Si no lo tienes claro, por favor, te lo pido. Que sí, que sí, que ha sido el de los palos. El que está dando vueltas a uno que parece como de la edad media, de las torturas, ¿no? Me merece la pena mancharme las manos con esa calaña. Porque, total, si en medio de todo esto se hubiera cruzado un insulto por decir algo. Parece que sí, cariño. Pero no, ha sido como un gelepe, así como incluso tierno. A mí, sinceramente, me ha llegado. Igual que antes, ¿no? Ahora sí. Yo no tengo por qué soportar que una gente que no conozco de nada me llame dos veces gilipollas. Dos. Y si lo voy a hacer es porque tengo educación. No me lo digas. Estás pensando lo mismo que yo. Habían quedado arriba con tres. Se lo habían comido. Pero ya cuatro, no es lo mismo. No es lo mismo. Han pinchado. ¿Les basta decir algo o nos vamos? Vámonos. Espera, espera, espera. Qué voy a... Qué mira. Tonto, no. ¿Eh? Caraballoso. ¿Qué es caraballoso? ¿Qué es caraballoso? ¿Sí? 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 ¿Qué? ¿Qué es? Tonto. 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 ¡Gilipollas! Dos minutos antes. ¿Dices tú de Mili? Me hice yo encantamente. Aquello sí que fue Mili. Menuda a mí le hice yo. Allí me dijo el comandante Matáis, me dijo, tú vas a ser el mejor que hay. Y me dice, ayudante de él. Él me rebajó de servicios el cabo Furriel. Yo me gané al cabo Furriel. Entonces el cabo Furriel. No vas a hacer una guardia, no vas a hacer nada. ¿Qué creéis? Manante, María. ¿Dices tú de Mili? ¿Algún problema, amigo? Javier Bartén. ¿Eh? Jesús Guzmán. Vengo a ver cómo se me queda la pensión con el aumento. Ya, efectivamente. Su pensión tiene un aumento en el descuento. ¿En el descuento? Sí. O sea que, antes cobraba más. Antes más. Pero la administración está fomentando una medida por la cual la menor pensión, mayor poder adquisitivo. ¿Por ejemplo? Bueno. Usted cobra 450 euros, ¿verdad? Sí. Bien. Y compra pescado, leche, carne, huevos. Eso se ha terminado. Es un despilfarro. A partir de ahora, cultivará sus alimentos en este tiesto. ¿Y mientras germina? Se alimentará con nutrientes orgánicos. Sin grasa, sin colesterol. ¿Con cartones? ¿Le queda algo de la vaga de septiembre? Sí. Un euro. Permítame. ¿Cuánto es lo máximo que ha apostado a Caracruz? ¿Qué? Lo máximo que ha apostado a Caracruz. Pero sí. Sí, yo no me he apostado nada. Ha apostado su pensión. Pero no lo sabía. Elija. Cara. Enhorabuena. Ha ganado. Quieto. Quieto. Pensionistas de España. No es país para viejos. Silencio, por favor. Silencio en la sala. Silencio, por favor. Alguacil, puede leerla. Gracias, señorías. Asistimos al juicio del Estado. Señoras y señores, se ha producido un apagón judicial. Mientras tanto, podrán ver... ¡Telesentencia! Buenas noches, bienvenido a Telesentencia. Tu programa favorito, tu cita diaria con la justicia. Solo por un euro treinta, por un euro treinta, puedes reducir tu condena. Llama. Adivina la palabra que tenemos aquí debajo. Y te lo puedes llevar caliente. Solo por llamar. Los cinco primeros de esta noche se le va a quedar la condena en un mes y medio. Silencio, por favor. Tenemos la siguiente llamada. Buenas noches. Hola, buenas noches. Nombre y delito. Julián, del falco de arcas públicas. Muy bien. ¿Cuál es la palabra, Julián? Piénsatelo bien. Eres afortunado. Pero puedes reducir la condena más. Se te puede quedar en cuatro días. Con suerte. Tres en tu casa, una en el calabozo y además de visita. Guilletes a estrenar. Calabozo para ti solo. Como a mí no puedo, ¿no? A ver. Piénsalo. Vamos a ver. ¿Puede ser cohecho? ¡Sí, cohecho! ¡Enhorabuena! María, María, qué cohecho, cohecho. ¡Ay, qué contento! Enhorabuena, Julián, pero seguimos jugando. Seguimos jugando a la ruleta de los quebrantos. Nuestra alzafata Venancio Po le va a dar la vuelta. Vamos a ver si tiene suerte. Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Silencio, por favor. ¡Enhorabuena! ¡Estrabío de expediente, Julián! Hoy es tu noche, hoy es tu noche, pero tienes que cumplir, es inevitable, cinco días en el calabozo. Así que no cuelgues porque Marta de producción ahora te va a tomar los datos y en media hora calculo yo que estará la guardia de seguridad a porra viviente para darte una paliza a culo visto. Ya para ir entrando en calor, te van a llevar en furgón privado para ti. ¡Gracias! Lo tiramos. Estamos que lo tiramos. Y ustedes ya saben, sigan llamando. La palabra está esperando, la palabra está esperando. Un euro treinta. ¿Dónde? Telesentencia. Estamos tirando las condenas. Donde pagan justos por pecadores. El corazón del ángel. Algunas religiones aseguran que el huevo simboliza el alma. Con Robert De Niro. En su mejor interpretación como... La carne es débil, Harold Ángel. Solo el alma es inmortal. Y la tuya... ¡Me pertenece, Lucifer! Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Que el alma te pertenece, fijo. Eso lo tienes seguro. La mía y la que quieras porque es tu negocio. Pero, por favor, vaya, uñas, hombre. Eso no es de recibo. Por favor, recórdatelas una vez a la semana. Mira que, uñas, encima manipulando alimentos, tocando huevos aquí en Nueva Orleans. Con el calor y la humedad que hay. Que es que esto es del Tamisipis Infernal. Que esto preparas una salmonela que tienes toda la población de nalgas ahí en el retrete. Luego el lunar ese que tienes, que es la más lunar. Eso es una lenteja que te ha salido un guiso. Sé que te ha quedado pegada en la cara y por pereza no te la has tocado. Se te ha enquistado. Y ahora para quitarte eso vas a tener que ir al masilofacial. Es la ira, la pereza, la mentira, la soberbia y la gula. La avaricia, la lujuria, la codicia. Las locuras que producen las envidias en el corazón. Y es el rollo y el encanto del pecado y ese morbo que me vuelca la imaginación. Estoy loco ya de atar por esa sensación. Le estoy cogiendo el gusto a pecar y peco sin ninguna razón. Cuando un pecado es capital, no me resisto a la tentación. Le estoy cogiendo el gusto a pecar. Y si no busco una solución, yo voy a terminar andiendo en un fogón. Castidad y diligencia, generosidad, paciencia, la humildad y la temblanza, caridad y la esperanza. Las virtudes que combaten los delices de mi perdición. Le estoy cogiendo el gusto a pecar y peco sin ninguna razón. Cuando un pecado es capital, no me resisto a la tentación. Le estoy cogiendo el gusto a pecar. Y si no busco una solución, yo voy a terminar andiendo en un fogón. Hostia, tronco, ¿tú no eres el José Mota? Sí, soy yo, José Mota. Hostia, tío, me mola mazo tu programa. No, además es que tú, te crees cachonda, ¿eh? Estoy pecando de soberbia, imaginando que esta chica se me está insinuando. A lo mejor. Gracias, muchas gracias. Nada, hombre. Además es que, está buena hora. Tienes un culín mazo guapo. De soberbia, nada. En todo caso, de lujuria. Que si peco de lujuria, Dios me castiga, lo sé. Pero es que si no peco, no tengo perdón de Dios. Muchas gracias. La verdad es que le gusta a todo el mundo que le digan las cosas que hace bien. Vamos, y en este caso mucho más, viendo a una chica tan bonita. Gracias. Bueno, pues, pues nada, que yo, que yo vivo arriba y tú vives abajo y, no sé, ¿no? Que cuando quieras hacerme una visitilla, vamos, que, como si te quieres venir ahora mismo, ¿sabes lo que te digo, no? Arriba y abajo. Cuidado con las posiciones. Estamos jugando con algo peligroso. Que si quieres venir a hacerme una visitilla, ya tardo. Lo que no voy a hacer es pecar de pereza. Vale, vamos, si quieres. Sí, pero antes te voy a presentar a mi abuelo. Qué mazo de simpático. Dices tú de Mili. Para mí, Lila, que hice yo en Cáceres. Aquello fue en Mili. No hice nada más que sortear aquí en Madrid. Me destinaron allí a Cáceres. Me ha castigado, tío. Al regimiento de Artí, al regimiento de caballería número 12. Y una vez que juré bandera... Hola, buenas tardes, amigos. Bienvenidos hoy, por fin, último programa. Alta pensión, su panel final. Y tenemos con nosotros a Tomás Rabero, que es el concursante. Pellejero. Pellejero, es el segundo apellido. Mis padres, que era de profesión... Bueno, pellejero. Compraba pellejos de ovejo. Yo iba por la calle, parece que lo estoy viendo, oye. Pellejos. Ajá, se dedicaba a los encurtidos, al trabajo. Daba cáscara de plátano y eso suavizaba. Y claro, ya dejó el trabajo, porque dio de sí el índice de natalidad del animal, del ovejo. Hacían cada vez menos y tuvo que dejar el trabajo. Pero bueno, seguimos luego con otras cosas. Le veo muy suelto, le veo muy suelto ante las cámaras, señor Tomás. Es la primera vez que está en televisión. Bueno, ya he estado en otra ocasión. Pero bueno, quiero hablar. Pues si no quiere hablar, iremos directamente al concurso. Conoce perfectamente el funcionamiento del programa, ¿no? Sí, básicamente el mecanismo del programa es de fácil compresión. Y compresión, ¿no? Exactamente. El panel son 12 opciones. Sí. Usted tacha las 7 que cree convenientes, apaga los pulsadores y viene aquí. O sea, que yo elijo los nombres allí que crea yo convenientes a mi libre albedrío. Exactamente. Bajo los plomos allí y me vengo aquí a la general y la doy. Muy bien. ¿Por qué tengo que bajar los plomos y luego doy la general? Hombre, pues eso. ¿No le parece una contrariedad? Tiene que hacerlo porque es el paso general donde se ve si ha acertado o no. Las gallinas entran por las que salen. Exactamente. Entonces, el panel que tenemos delante de nosotros es un panel de motes manchegos. Muy bien. Bueno, supongo que usted lo domina a la perfección. Sí, hombre. Y yo creo que podemos empezar ya sin más dilación. ¿Le parece bien? Muy bien. ¿Sabe cuál es el premio? Sí, señor. Un cochazo. Sí, señor. Entregarámos la llave. Va a disfrutar con él una barbaridad. Ahora vamos a ver. Mire el tablero. Y el tema es motes manchegos. Preparado, listo, ya. Ya mismo. Tranquilo, piénselo bien. Es un tema que creo que no ofrecerá mucha dificultad. Sí. Gallofa, empollón. Va muy convencido. Va muy convencido. Ahí estamos. A ver. Vale, pues el tiempo corre. Vamos a ver. Tiene acertado solamente dos. Tiene que apagar cinco y encender otras cinco que serán las opciones válidas. Vamos a ver. Tranquilo, no se acelere. Tampoco tiene ninguna necesidad. Hay tiempo de sobra. Cafotas, empollón y tontolaba. El tiempo siempre apremia, pero en estos casos es mejor la reflexión. Atención. Vemos que está cogiendo el mecanismo perfectamente. Bueno, pues sí, ha tachado siete. De al central, por favor. Y ya solamente necesita dos y quitar otros dos que están equivocados. Opta por pisamostos, pudre colchones. Retira Gallofa. Y tirillas. De al general, por favor. Pues panel correcto. No le puedo decir otra cosa. Ha acertado. Ha acertado. Gracias. Ha llevado su tiempo, pero perfecto. Perfecto. Muy bien. Mangas de humo, corren cueros, tripas de hule, pisamostos, cansalibres, arranca baules y pudre colchones. Sí, señor. ¿Qué tal? ¿Se siente bien? Hombre, la verdad es que somos once en el equipo. Y bueno, pues hemos hecho cada uno lo que hemos podido. Bueno, pero el coche le va a disfrutar a usted. No van a estar los once, que además por otra parte está prohibido. Lo sabe perfectamente. ¿Conoce la normativa? ¿Dónde está el coche? Aquí le hago entrega de la llave. Ah, hombre. Hay que pagar los impuestos, el permiso de circulación, todo lo que necesita. ¿Y cuál es el montante? Pues el montante total de esta operación puede ser ahora mismo 12.500 euros, que no van a ninguna parte. Ya, cuidado que se me cae el tío. Se ha hecho el tío. A ver, súbeme los pies o algo. No, mija, yo te les cojo. Súbeme los pies. Que me bajen las albes. Sube, aletea, aletea. Te has quedado como cuando fuiste. Aletea las piernas. Ahí. Aletea que se te da cuajay. Vamos ahí, vamos ahí. Aletea hermoso. Devuelve el aire. Ay, Dios mío, sí. Ventea, ventea, abre y cierra. Ventea un poquito, un poquito fuelle. Le ha pasado más veces, ¿verdad? ¿Qué tal va? Pájeme usted los pies, a mí al favor, hombre. Cuidado. Ay, padre, se me va. Me ha subido eso por así, frío, caliente. No se preocupe, no es el primer concursante que le pasa esto también. Tome usted, tome usted. Renuncio. Renuncio, renuncio al beso por el coscorrón. Me voy a mi casa. ¿Renuncia al premio? No, pero sí. Pero, por favor, ¿cómo va a renunciar al premio? Haga cuentas. ¿Cuántos euros tengo que pagar? 12.500 euros. ¿12.500? ¿Y eso cuánto vale? Pues 70 y 84.000. Pues ya está, más a mi favor. Pero bueno, pero que esto es una cosa que es que no puede hacer eso. Pero, por favor, por favor. Eh, 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 ¿dónde vas? More, more, tío. Y te había visto, tío. Visto así como una cosa negra, me pensaba que era un tábano de estos borriqueros de los gordos. ¿Pero cómo un tábano? ¿Pero desde cuándo llevan los tábanos gafas? Eh, ¿sí, no? No, me refiero, como sabes que han montado ahora ópticas para tábanos. ¿No sabías? No sabía nada. Siempre ahí en Manuel Becerra, esquina con Chaspina. En esa esquina han puesto una óptica, ópticas para tábanos. Es como una franquicia, vamos, las están, las montan y es, hay como una especie de, digamos, como mosca perrera gorda dibujan la puerta, como lentes, y lo que está entrando la gente es un éxito de venta, vamos, me refiero a nivel gafa, a lo que es todo el gasto que puede ser. No me cuentes películas, tío, que me están liando, eres un liante. ¿Dónde está la pasta que me debes? Que te la voy a devolver. Sí, pero ¿cuándo? Te la voy a devolver. Hoy no. Mañana. La ola de delincuencia que asola nuestro país sí ha cobrado una nueva víctima. La tragedia se ha enseñoreado de la vida de uno de sus ciudadanos particulares, don Arturo Cantoplano, quien sufre la tragedia que les vamos a contar. Don Arturo nos ha hecho llamar porque, por lo visto, le han limpiado el coche, ¿verdad, don Arturo? Bueno, antes que nada, buenos días. Buenos días. Bien. Bien. Escúchame, Rosa. Yo te voy a decir una cosa, bonita. Mira, aquí lo que ha pasado es un acto de vandalismo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Pende y cid? ¿Pende y cid? Pende y cid, sí, comprende lo que te quería decir. Ah, sí, pende y cid. Pende y cid. ¿Eh? Pende y cid. ¿Pende y cid? Que comprende lo dicho. Ah, pende y cid. Vea, que no tiene parangón aquí en el vecindario. Me ha limpiado el coche. Salgo y me lo encuentro con los embellecedores absolutamente pulidos, brillantes. Han pasado las valletas una hora porque ha llovido. ¿Eh? Pero es que estaba reluciente. Yo tenía mi coche sucio. Que no es que lo diga yo, que lo digan los vecinos. Agustín, ¿qué opina usted de don Arturo? ¿Cómo es don Arturo? Yo particularmente no he conocido a otro tío más cerdo en mi vida. Cerdo él, cerdo su padre, cerdo su abuela, cerdo su tía Rosa. Bueno, tenía el coche como un dormitorio pavo. Cerdo, cerdo. Con eso le digo bastante. Esa es la clave que define a don Arturo. Cerdo. Cerdo, cerdo, don Arturo. Cerdo de motivo en el que recibe el cariño de los vecinos de Alcafrán, don Arturo. Es muy hermoso sentirse querido, ¿eh? Pero es que su drama no solo se queda a la parte exterior, es que además le han limpiado el interior del coche, ¿no es así? Eso no tiene vergüenza. Por favor, yo pido a las autoridades que hagan algo. No podemos seguir así. He entrado en el coche, me han cambiado las alfombrillas, que las tenía viejas. Me han puesto unas nuevas, ¿eh? Me han cambiado la tapicería del coche, que la tenía de fibra, y me la han puesto de cuero. ¿Tú te crees que un reloj que tenía, ¿eh? Cronómetro de plástico, y me dejan este role de brillante. Un role de brillante. Todo una vergüenza. Porque usted tenía un reloj. Estas cosas no pasaban antes. Y en el maletero, me han dejado un millón de pesetas. Un equipo de alta fidelidad en los asientos de atrás. Pero es que no acaba aquí la cosa, porque por lo visto, su coche era un Fiat Panda. Por favor, haga un llamamiento, se lo pido por Dios. Todos sabemos cómo es la carrocería de un panda, pues se la han cambiado por la carrocería de un BMW, y además le han cambiado hasta el motor, los complementos. Efectivamente, se han llevado la chapa, me han dejado hasta la chapa del BMW, ruedas nuevas, que yo las tenía a usar, a rovinar, con el plástico ya gastado, y me han puesto qué necesidad tengo yo de venir, esta mañana hasta las cerraduras se han llevado, de tener que esforzar la puerta con una pata de cabra. Es que le han cambiado hasta la cerradura. Aquí abría el coche, y que tenga yo que entrar al coche, por favor, que lo vea en las cámaras. Que lo vea en las cámaras, compañeros. Y tener que hacer el puente. Ahora sí, arrancado. Pero bueno, claro, y usted, además es que encima le han movido el coche de sitio porque usted lo tenía aparcado a 500 metros, ¿verdad? A 500 metros, y salgo de la puerta de mi casa y me lo encuentro. Ahora, ¿qué voy a tener que hacer? Venderlo. A los países del este. Efectivamente, porque no es la primera vez que le pasa. Ya le ha pasado más veces la ola de criminalidad. Le ha pasado más veces este mes, ¿verdad? 15 coches llevo este mes. ¿Tú te crees que si hay derecho que venga Dios y lo vea? ¿Y usted los vende en los países del este? Efectivamente. ¿Y tiene algún problema con eso? Eso le cambia la vida, claro. Problema, hombre, claro que te la cambia. Estoy forrado, ¿eh? Que me da asco el dinero, ya no sé dónde meterlo. ¡Mergüenza! Tío Lavara, si me estás oyendo, por favor, ponme sobres en el asunto. Esto hay que arreglarlo ya. ¡Mergüenza! 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 En el capítulo anterior... ¿Qué te ha pasado un rato, padre? ¡Ea! No los oficios de fuma. Buenos días. ¿Quién sois vosotros? Somos de la revista Estilo Gogo. ¡Empas de cazar news en medio de la mancha! ¡Aca! ¡Ey! ¡Aaah! ¡Ay, hijo mío! Me muero, hijo mío, Lario. Me muero. Estoy viendo el túnel, ya lo veo. Quiero darte algo, hijo mío. Esta, esta vara ha pertenecido a mí. Y perteneció a mi padre. Con esta vara podrás quitar la tontería excesiva que hay en el mundo, hijo mío. Tú eres el Tío Lavara. ¡Padre! 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 Y así surgió la leyenda... ¡Del Tío Lavara! Capítulo 8 El Tío Lavara contra la falta de respeto Si vas a parar a poner un huevo cada dos por tres, no rendimos. ¡Se nos va el vino en cata! No sabes la labor que me haces aquí, hombre. Tú no estás pagado con dinero. Fíjate. Me acuerdo el día que te cambié por dos galgos a Pascual. Se ha llevado dos galgos. Ni ladraban, ni cazaban, ni nada. Claro, yo le dije, lo que no se aprecia, no se merece. Hombre, hombre, un poquito de cuidado, ¿no? Un poquito de... Cuidado, abuelo. Venga, se me ha pagado el dinero. Venga, se me ha pagado el dinero. Venga, se me ha pagado el dinero, abuelo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, viejo, abuelo? Anda, tira. Tira, que te voy a dar una coñata. Tira, tira, anda. No me esperes a cenar, Peggy Swole. De ver, me llama. Cometieron un error. Provocaron a la bestia. Espérate, que te pire, viejo, que te voy a dar. Despertaron al animal. ¡Ven, ven, la abuela! ¡Cogí a crujir a tu! Que te pires a mí. La abuela, tira, ya. Que la abuela le caja a caer así. ¡No, no, 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 no. ¡Vale, vale! Próxima vez van a respetar a un señor mayor. Se lo van a pesar. ¿Cómo daba? Como una turmix. Toma, ahí, venga, dame, dame. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. No sabía ni por dónde venía. He dado poco. Me ha dejado el cuerpo como si me lo han pasado un kilo de orugas. Pues, madre mía, qué escozor. Tira, la vara, eres un fenómeno, macho, eres un fenómeno. Tendría que haber dado más. No es bueno que la vara se quede con veneno dentro. He visto la luz. He visto la luz. Tío, la vara. Le has devuelto la dignidad al jubilado. He cerrado con la vara de doble lengüeta que esto tira veneno amasado. Hola, buenos días, don Felipe. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Quieres una copita de chinchón? Un purito, ¿hace falta algo? Seguro. Que pase este buen día, don Felipe. Pase un buen día, don Felipe. Hasta luego. Vamos a ver. Hasta luego. Qué bien les ha venido a estos la vara. Qué razón tenía mi padre. No hay día suficiente para repartir todo lo que hace falta. No habrá tiempo. Quita toda la tontería. Tío de la vara. Subí a crujir vivos. ¡Bajos! ¡El tío la vara! La hora de José Mota. Y en próximos capítulos, dos hombres. Y entre ellos, un secreto por descubrir. ¡Poder de la vara! Te he casado, gorrión. Y ahora sabrás quién soy yo. El Capitán Fanegas. ¿Por qué todo héroe tiene un villano? Llega. ¡El Capitán Fanegas! Próximamente. La gula. Cuentan que un sabio un día, tan pobre y mísero estaba, que sólo se sustentaba de las gambas que cogía. Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las cáscaras que él tiró. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Qué voy a hacer? Sorbiendo lo que dejas de la cabeza de gamba. Te voy a decir una cosa y no te creas que a cualquiera le digo esto. Eres lo más ansioso que yo he visto en mi vida. En los años que llevo vivo, yo no he visto una ansiarrota como tú. Tú comes la gamba que parece que la vas a volver de la pellica. Ansia por ansia por comer. ¿Tú te crees que se puede estar así un tío filósofo de Atenas en el Partenón, un tío de nombradía? ¿Pero de qué estamos hablando? Esos jamones que tienes que ñuñu. Que te chiscas cuando andas. El otro día saltó una chispa de 15.000 voltios y salieron las hallas en fuego vivo. Tuvieron que venir las fuerzas vivas a apagártelo. Ansioso. Eres muy ansioso. Cerdo, cerdo, cerdo. Yo te voy a decir una cosa. No se puede hacer lo que estás haciendo. Muy mal. Ese saber estar, ese sabo hacer, esa finura donde la has dejado. Que me da igual si yo no es por las gambas. Si a mí me da lo mismo. No tienes presencia ninguna. Cerdo, tú. Cerdo, tu tío. Cerdo, tu cuñao. Sí, tu cuñao. Con eso te lo explico todo. Esas greñas, vamos. Pillo yo unas de podar y te pego un repaso que te quedas pero flipado. Te dejo un peinado a tazón de ciruela que estás flipando 20 años. ¿Y las gambas? Aunque no sea nada más que por coger una o dos. Oye, ¿qué tendrá la cesteja? Que ha sido morder la gamba y te empiezo a ver más delgado. ¿Qué? Buenas noches. Nombre. Facundo Collada. Alia. Fariseo. Profesión. Vigilante. Obsesión. Molestar famosos. Hola, buenas. ¿Usted, doña Beatriz Lenguo? Luengo. Luengo, sí. Un paso en adelante, ¿no? Sí, un paso en adelante. La veía yo. Madre mía. Parece que la estoy viendo ahí. ¿Se acuerdan, no? Sí. Está mi mujer loca, loca, loca. Vamos y vamos. Arriba y uno y va. Uno y va. Que lo guardaba, lo guardaba. Fíjole un autógrafo. Carmen. Va. Está loca, loca. La tía loca. La tía loca. Tú y yo más, pero vamos. Para Carmen. Cariño, cariño, abrazos, lo que es. Ahí le... ¿Qué iba a decirle? Madre mía. Es usted un pibón, ¿eh? Qué pedazo pibón. Pues muchas gracias. Qué pibón está usted hecha, ¿eh? Madre mía. La tele ya estaba bien, pero aquí es que esto es... Eh, que no pasa nada. No pasa nada. Dígame que no pasa nada. No pasa si es mejor. Ahora, no pasando nada, que sepa que ser es... Un pibón. Mira, Beatriz. Sí. Que se lo estoy diciendo que no pasa nada. Ser un pibón es incluso mejor, pero si es que no hace falta abrir puertas ni cerrar. Las tiene todas abiertas. Pero bueno, usted, ¿qué sabe? Yo me he preparado para mi profesión, ¿eh? A mí ser un pibón no me ha llevado a ningún sitio. Ah, bueno. Pasa. Vamos ahora de... Vamos a de... De... De idos. Sí. Hombre, es una cosa. Me defraudo este más como persona que como en la tele. Como persona estaré usted muy buena. Mire, por favor, no tiene nada mejor que hacer. No tiene trabajo porque me está molestando. Lo único que le he dicho es que es usted un pibón. Un pibón. Pero no se me molestó. Que no pasa nada. No pasa nada. Pero que no pasa nada que sepa que ser es. ¿Que soy qué? ¿Un pibón? Y no pasa nada. Va a pasar. Averroncho. ¿Cuál es el sentido del yo? Te lo voy a decir. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Porque nadie me hace todo con amor. Porque nadie me ha querido nunca oír. Según las palabras del filósofo, a haber no me oí. Ese pelo, recórtatelo un poco, un poquito las puntas lo tienes abrasado. ¿Qué te cuesta llamarme? ¿Sabes por qué lo hace? Porque tu cerebro sabe que lo va a hacer antes de hacerlo. Lo que tienes es que buscarlo por la noche para que se te averronche contra el rocaje, te haga una presa imponente y no te escapas ni con tirantes. Leonardo. Todo el mundo sabe en este país que su excelencia es mejor persona que Andrew Willoughby. Sí, pero ahí la tienes. Dos mil lacres de... Vuelvo a cargar. Efectivamente, él es sobrino de Abraham. El mítico Abraham, de apellido... Ería. Abraham. Solamente ha habido pocos. ¿Verdad? Y allí me gané al furril y no lo veas. Lo bien que lo pasé. Al piso 56 que voy. Cuidado. Y ya decir una cosa. Pareces el cantante los Metallica. Voy a decir una cosa. Aquí no hay que... Aquí no hay que ensanchar. A nadie... Y el bigote es que se me está cayendo. Perdonadme, verá. Hacer una sarta preguntas tontería cuando a mí lo que me gusta es agarroncharme contra mi presa y contra el rocaje vivo y darle cuarto y mitad de adobados y muebles de San Martín presentan su fabuloso. Un beso, venga. No, 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 no quiero esto, eh. Que no. Bueno, en fin, venga, va. Apagar, hombre, apagar. ¿Y os dejáis la general? ¿Pero cómo os dejáis la general? Si acaba así. Apretando la general. Que la luz es pa' consumila, no pa' gastala.